Música Pues que tal Cristina? Muy bien, encantada de estar aquí, de estar maravillosa en Sombra Roja. ¿Es tu primera vez en la primera latina? Si, es la primera vez. ¿Y que te parece? ¿Te parecieron bien las coproducciones? Me parece una oportunidad única, me parece un acontecimiento a nivel internacional muy importante. Creo que es muy bonito que nos hermanemos, que la lengua madre se aúne, todos los países que la hablan y que a nivel cultural podamos defender lo que hacemos todos juntos. ¿Alguna pregunta más de la primera en esta noche? ¿Tienes alguna favorita? Hay muchas, hay muchas. De todas formas creo que Almodóvar es nuestro mayor representante a nivel mundial y creo que hoy también tiene que notarse. Bueno, creo que has hecho veces de cine, bueno, eso es la docencia de televisión. ¿Tienes algún proyecto que nos quieras ocupar? Pues mira, hay uno que me hace especial ilusión y que viene a colación muchísimo porque vengo de rodar en Punta Cana, cinco semanas en República Dominicana, una producción de allí. Entonces la película se llama Carine Mix, Marzontet, Alephosaura, Sina Pum. Entonces, bueno, fengo feliz, feliz de rodar allí porque América, para mí es una tercera, muy sanadora y cada vez que vuelvo de allí vengo renovada. Entonces es bonito venir a esta gala y tener una película hecha a nivel internacional. ¿Tarías que hubieses una actitud de mejor producción de mí? No, es producción dominicana, exclusivamente. Sí, 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 es una producción de allí. Pero ya somos muchos actores, estamos trabajando en República Dominicana que tiene una ley de cine maravillosa que permite hacer mucho cine, y bueno, pues tenemos una serie de Chandía, o Adrián Lastra, que vienen de rodar allí y nosotros también. Entonces, es una maravilla, es un regalo para un marzo. Habrá que incentivar un poco esto aquí, en España, un poco M.C.R.E. de A.C.R.E. M.C.R.E.